¡Action! Hoy nos encontramos en el 48 Friend, donde estudiantes de comunicación social y crossmedia muestran sus narrativas, diseños y creaciones durante los dos semestres anteriores. 48 Friends ha sido un evento muy importante para la Universidad Cooperativa de Colombia, donde hemos tenido varios panelistas invitados que nos han brindado y contado sus experiencias desde las narrativas digitales. La industria creativa es un programa no solamente de Colombia, sino a nivel internacional. ¿Cierto? Donde ya hay proyectos de cooperación con otros países, donde podemos solicitar ese tipo de ayudas económicas o técnicas a otros países y hacer conexiones para crear grandes proyectos. Todo ha sido como un proceso de eso, de conceptualizar, de mirar, de observar, de aprender, un aprendizaje constante. Mis producciones son 100% controladas, o sea, aquí no hay producciones al azar, se tiene que pensar muy bien en todo, entonces no es que lleguemos y pongamos ahí la latica a ver si nos queda bonita, no. O sea, cómo va el color, cómo va la estética del color, cómo va la iluminación, que también trabajo con iluminación 100% controlada, o sea, no me gusta dejar nada al azar. Otra de las cosas que también nos va a permitir hacer Adobe Capture es el tema de los colores. ¿Cuántos hemos necesitado buscar una paleta? Crear como, vemos colores en el sitio y ve, esto está súper bacano, pero no tenemos cómo conseguirlo. Con Adobe Capture simplemente miren que van pasando por cada parte y les va apareciendo y les va configurando una paleta. Pues el tema emergente básicamente hace alusión a la marca debe contar aquello que definitivamente puede sostener en el tiempo. Es decir, hoy la marca cuando hace algo eso es lo que puede contar y si no lo hace normalmente es mejor que no lo cuente, porque si no va a caer en problemas de incoherencia, va a tener problemas de tarde o temprano reputación. Yo sí les hago la invitación a que averigüemos un poco desde lo que quieran, desde el videojuego, desde las películas de ficción, desde el documental, desde lo que quieran, de procesos de memoria, desde la lectura, de saber qué ha pasado con nuestro país. Bueno, una experiencia interactiva, se los voy a tratar de explicar de una forma muy amigable, una experiencia interactiva es como un videojuego extraído a la vida real. Bueno, un videojuego no, un juego que tiene implementado en tecnología. Aníbal Parque Explora. Y yo tenía que inventarme cómo transmitir de manera creativa ese producto y esa campaña. De eso se trata el periodismo, de uno abrir los ojos y ser muy observador y encontrar muchas cosas que hay en la cotidianidad. ¡Suscríbete al canal!